Cuidado con el toro Tu copa en el trabajo Cuando vas a ver a la selección Mi hermana te queda Diego, más que su novio Mi papá jugando fút Cuando ves a la que te cae mal Cuando ya casi es Halloween Cuando es tu aniversario Cuando se ponen pedos los del sonido Cuando vas a ver a Maná Cuando te gane el peso Cuando vas tarde al trabajo Cuando se te olvida chambear Cuando te disfrazas de tu comida favorita El perro desmadrosillo Pero es que quien p*** la manda a salirse Ve Cuando el video sale mal Cuando quedan listos los sillones Cuando quedan listos los sillones Tu compa haciendo la tarea Cuando le marcan a tu compa Cuando no te estacionas bien Tus tíos de fiesta Hola amiguitas ¿No quieren pasar un rato espapiripástico con nosotros? Puede ser fabulantástico Cuando te disfrazas de Kentucky Oigan vamos a pasar a Kentucky Disfrazados de KFC O sea ven mi disfraz Pero me da pena Entrar con esta barba Porque vean O sea me estoy humillando muy cañón O sea no no pa No voy a entrar así Pa No voy a entrar con la barba No No voy a entrar con la barba Tu amigo manejando Disfraces chidos En la fiesta del tilín Me encontré al E.T.6 Guau guau El E.T.6 El tilín El tilín En la fiesta del tilín Cuando te vistes como mantel Dios mío por favor No 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 Es mi culpa Es mi culpa Cuando pareces enfermera Lo bueno de ser tío Lo bueno de ser tío Ja 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 Aquí estamos con mis cinco sobrinos Sí Órale El que haga caras pierde Y el que no haga caras Me lo llevo a la tienda Bueno pues ahí dan Abre la boca Mira la cámara Cuando si te sale el disfraz Oigan a mis fans Yo creo que si voy a ganar El millón de pesos Cuando te vas solo A la fiesta de disfraces Las piñatas en mi país Pero allá arriba Hay un dios que todo lo ve Cuando si estás afinado Probando si mi acordeón está afinado O si me estafaron Va Venga Tengo miedo El disfraz de mi amiga En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse Como una absoluta mujer sola Y ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente Yo no conocía la regla De las mujeres suenas Así que aparecí vestida Cuando pisteas en lunes No ma No vergüenza que sea lunes Dame las papisteadas Más recios Pa' que no se pierda la costumbre Desde el lunes Adornos chidos Cuando eres fan de Galamontes Es que mi morra se enoja Si se queda oliendo Allá adentro de la casa Por eso mejor acá afuera No mames Que aquí fue el concierto De Galamontes No como Concierto de Galamontes Que hablas Si Mismo lugar Tienes aquí la pared Sin terminar Aquí el árbol Ahí todas las ramas feas Es así Es el mismo lugar Si Si Aquí fue No mames Uy no vieras No Había gente hasta En el lavabo Había gente Si tuve que agarrar A los perros Los dulces En mi país Vení en una papelería Y ver estos dulces Que están veniendo Mira Shup Shup Y eso es lo que hice Es dulce Pero nomás Cura Insamine este Cuando se ponen Tu ropa ¿Les ha pasado Que sus novios Se enojan Porque se ponen Su ropa Pues el mío Está haciendo Berrinche ¿Cuál berrinche? No Pues igual es Igual es Si te vas a traer Mi ropa Pues yo voy a traer La tuya Ni te cierras Cuando te roban Cuando lavan tu gorra Cuando rapan a tu compañero La tecnología en mi país Ya ni en China Ya ni en China Tienen esta tecnología Buenas Buenas Para Tania Sí ¿Cuándo te disfrazas con tu amiga? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No nos sigamos a disfrutar de disfrutar de fruta? No de p*** Cuando quieres dejar de tomar Cuando te gusta Bob Esponja Las fiestas de mis compas Hola, yo soy el cereal Hola, yo soy la cuchara Y los más pedos van a ser el pollo Y la leche Hola, yo soy el trompo del pastor Yo soy el taquero Y creemos que el más pedo va a ser Nacho libre Hola, yo soy el taco Yo soy el monje Y la más peda va a ser el trompo Hola, yo soy el flamingo Y creo que la más peda va a ser la leche Hola, soy el arbolito de navidad Y el más pedo va a ser confi Hola, yo soy Nacho Y la más borracha va a ser el árbol de navidad Hola, yo soy Apple Jacks Y el más pedo va a ser Spiderman Hola, yo soy el cartón de leche Y el más borracho va a ser el trompo del pastor Hola, yo soy Spiderman Y el más pedo va a ser la cuchara Ey, qué rollo Razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle al botón de suscribirse Comentar y compartir este video Razona Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN Los ADN